La copiadora donde yo fui va a sacarle copia a esta lección para que tuviéramos una idea de cómo se prepara una lección máximo de los hermanos que están enseñando ahora yo sé que están agarrando experiencia puede ser que algunos no tengan experiencia y el material que ocupé es el material vida que están ocupando los hermanos en la iglesia es importante que no se pierda de vista cuando tenemos ya una lección por ejemplo esta lección es de tres partes tiene tres contenidos se las leo rapidito se las leo rapidito déjame buscar los ayudantes entonces cuando nosotros vamos a dijimos nosotros en la última clase que tuvimos que siempre cuando nosotros vamos a chequear una lección lo primero que nos debe llamar la atención es el tema ok el tema usted tiene que quemar inmediatamente antes de leer todo el escrito usted va a ver lo que quiere decir el tema cuál es el tema y el tema de esta clase que es la de mañana verdad que es la de mañana se titula navidad el nacimiento del rey en poca palabra nuestro enfoque va a ser directamente nuestro tema de la lección que me disculpan que iba a sacar copia y se dañó la copiadora y por eso me atrasé le iba a sacar para que ustedes tenían un formato de cómo se prepara una lección esto tal vez a los maestros de niños no les sirva mucho pero cómo se aplica lo de niños en las lecciones de los niños viene igualito el formato con diferencia que se ocupa otro material y la dinámica es diferente como dijo nuestra hermana marix en la última clase tenemos que bajarnos a la edad de cada edad verdad yo cuando tuve enseñándole a los jóvenes hace como unos 12 años atrás que fue mi segunda clase este yo no tenía la experiencia que tengo hoy pero si yo leía mucho me documenté mucho y hay que bajarse a la edad de ellos y volver yo a la parte de teenager ok pero toda lección se puede acoplar a cualquier edad ya sea adulto jóvenes juveniles y niños no importa cual sea la edad la podemos por ejemplo navidad el nacimiento del rey estamos hablando de la navidad y la puede acoplar la puede adaptar en la palabra correcta adaptar a cualquier tipo de enseñanza que usted quiera todo está en la dinámica del maestro los materiales que quiera usar lo primero es el tema de la lección right cuál es el tema de la lección si ustedes lo escribieron ahí escriban al ladito del papel donde ustedes lo pusieron el tema de la lección es el nacimiento del rey navidad lo escriben con letra chiquita como para que le quede de zampo bueno no sé cómo la copiaste pero está al ladito solo pone navidad o el nacimiento porque navidad significa natividad o nacimiento entonces el tema de la lección es importante ya cuando tenemos este tema verdad navidad me voy a concentrar en el nacimiento del señor jesús yo ya es mi ya mi mente me llevó a que yo voy a relatar ya sea a los niños o a los adultos el nacimiento de nuestro señor y la palabra y el texto que ellos ocupan verdad que es la pregunta del texto de la lección al lado escriban allí san mateo al lado san mateo 1 18 al 23 1 18 al 23 1 18 al 23 y capítulo 2 verso 1 al 11 facilito de escribir capítulo 2 capítulo 2 verso 1 al 11 san mateo 1 18 al 23 y capítulo 2 verso 1 al 11 ok en el texto de la lección miren lo que dice rapidito el texto de la lección como para calentarnos los motores el nacimiento de el nacimiento de jesucristo fue así estando de esposa a maría su madre con jose antes que se juntasen se halló que había concebido del espíritu santo jose su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla de dejarla secretamente y pensando él en esto es aquí un ángel del señor le apareció el sueño y le dijo jose hijo de david no temas recibir a maría tu mujer porque lo que en ella es engendrado del espíritu santo ese y dará a luz un hijo y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados en poca palabra el texto central habla sobre el nacimiento del señor jesús y hay muchas cosas que yo las había subrayado para detallarla con ustedes para desglosar un poquito sobre lo que es el texto de la lección y una de las una de las una de las de las introducciones importantes sobre el nacimiento del rey primero que no es una fue una concepción humana sino divina y en este primer pasaje está hablando maría desposada se le apareció un ángel a jose diciéndole dice que estaban desposada la biblia es jesucristo o el señor que inspiró la biblia es el es experto a hacer este como le dijera yo a condensar la palabra y te da tres frases y te dio el mensaje para que tú pienses entonces ahí aparece que fue concebido por el espíritu santo que lo que había en ella no era un hombre normal sino que era el salvador del mundo ahí tenemos el texto de la introducción a la clase otro punto bien importante ojo con esto hermano en las lecciones de los niños como la de los adultos aparece una verdad central en toda clase que usted va a comenzar o va a dar no puede pasar por alto la verdad central que significa la verdad central que es el el centro de la clase en sí que es lo que conlleva el misterio a salir a relucir en ese día que es lo que dice esta verdad central dice por ser rey jesús es digno de nuestra adoración y nuestra alabanza dice esta verdad central que significa esto no lo van a escribir porque es demasiado largo pero dice por ser rey jesús es digno de nuestra adoración y nuestra alabanza que significa eso si yo tengo una persona que no creen en jesús o tengo un testigo de jehová en ese momento como audiencia que significa que yo tengo que aclarar porque la clase de hoy nos va a llevar porque nosotros le debemos de dar adoración al rey porque aunque él era el niño pero si se iba a ser hombre y ella era antes de ser ser humano entonces nos lleva la verdad central a pensar y a introducir al ateo o al que no cree en jesús o a un testigo de jehová enseñarle esa gran verdad central importante la verdad central no la podemos pasar desapercibir ok objetivos de la lección que significa objetivo objetividad cuál es el objetivo de la lección la clase aprenda ok que otra cosa cuál es el objetivo llevar al alumno a la verdad llevar al alumno a la verdad y dónde está esa verdad en la lección que estamos estudiando esa verdad tiene que se tiene que como la palabra centralizar en el alumno ok en poca palabra yo quiero que todos nosotros lleguemos antes hasta esa pizarra ese es mi objetivo de esta clase si yo me quedé a medio palo o yo me llevé a tres cuartos y no llegué al objetivo fue una clase más no llegaste a cumplir el objetivo es más es como una comida que se ve hermosa en el plato pero le faltó sazón se veía bonita en el plato la otra vez compré un cake cubano no hay cubanos aquí hermoso que lindo el cake bien decorado pero cuando lo comimos ay señor me decepcionaron hermano me dolieron mis 15 pesos porque porque hermano el look era bien nice pero entonces si nosotros vamos a ser buenos maestros como el buen cocinero el punto es el sazón que y cuál es el objetivo que esa persona salga satisfecha con ese menor que se clavó ahí si o no que venga y repita el papá de keren el papá de keren el responsable de ese bebé estoy dejando ¿cómo se llama la bebé? una isis ese soy yo dijo él ok entonces esta clase mire bien hermano de la natividad tiene tres objetivos no lo van a poder apuntar pero dice objetivos de aprendizaje al terminar esta lección sus alumnos tendrán que haber llegado hasta aquí hay tres objetivos y son preciosos hay tres objetivos principales hermano Mauricio esta es la última clase ya oye no no pero está bien lo que le digo yo ya que el otro sábado no hay clase aunque usted está dentro de la iglesia pero esta es la última clase para que ya lo tenga ahí lo archivo en el menú principal entonces tiene tres objetivos uno explicar la importancia que tiene la milagrosa concepción de Jesús que porque el Señor va nació como hombre fíjese que pensando en esto hermano el Señor Dios podía mandar en un platillo volador al Señor Jesús y dejarlo en una montaña como apareció como apareció como apareció este como que se llamaba el rey de ay señora al que le dio las ofrendas a Abraham o Melquiseded 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 el sacerdote de Salén el sacerdote el sacerdote si existía pero nadie sabía de donde procedía el origen el origen de él y por qué por qué Abraham le entregó los diezmos a él y las primicias si al único que se le da el diezmo y las primicias es a Dios es a Dios entonces compara a Jesús como él que no tiene no tiene descendencia no hay procedencia de él entonces uno de los objetivos que Dios pudo haber traído al Señor Jesús un platillo volador y que toda la tierra lo mirara y se escribiera un libro que descendió del cielo hubo una explosión y apareció el niño si o no yo como Dios hubiera inventado algo así para qué tanto techo que la mujer más fácil es más y ahorita Hollywood tuviera trabajo duro para hacer si o no hermano de que esto justo usted cree que escribamos la definición de esto o lo no lo único que yo quiero porque esto yo se lo voy a devolver a ustedes y eso se les va a quedar a ustedes entonces lo único que yo quiero es que la definición esta ustedes la escriban porque yo voy a retornar ese papel para ustedes ok pero si que les quede ahí archivada y la explicación espero que por lo menos el 10% se les quede su cabecilla estamos bien que paso Mauricio hoy ya te van a llamar ok aprovechemos entonces vamos a terminar en unos 10 minutos ok entonces no sería mejor así que veniera un platillo volador o una nave espacial o un ángel o otra jera y aparece y todo el mundo el ángel aquí está el niño ya hombre nuestro señor Jesús yo lo veo más fácil porque el proceso de la muchacha esto y lo otro ¿por qué? ¿tú crees que alguien no te puede salir con una pregunta maestro ¿y por qué? Dios no tiene prensa hermano para nada para un día por eso que dice que un día son mil años no pero yo estoy en contra de la palabra de Dios ahí me yo no ok entonces el punto es son puntos importantes que se pueden delucidar dentro de la clase el segundo objetivo es confirmar que las profecías del antiguo testamento se cumplieron con el nacimiento de Jesús ok profecía cumplimiento los los israelitas no creen en eso y el tercer objetivo es adorar a Dios por haber enviado a su hijo como salvador y rey hay gente que se opone a que se le haga las navidades al señor Jesús en esta fecha no se sabe el tiempo la hora cuando él nació pero se dice para Dios no existe el tiempo el Dios nuestro Dios tiene un punto en el infinito que no tiene ni mañana ni atardecer eso lo hizo por razón de nosotros para él no existe el tiempo el tiempo es para nosotros cuántos millones de años tendrá el señor de dónde salió si él es el poderoso más grande que hay que sostiene la tierra hermano la tierra está en el aire hermano y esta tierra pesa una tonelada miren la otra me cayeron 1500 libros en este dedo y me he deparado el dedo y este mundo pesa cuánto quién lo va a pesar y dice el salmista que él la tiene en la palma de su mano en el hueco de su mano entonces quién conoce a Dios sabe esa verdad nosotros la vamos a conocer un día que el señor nos dé esa bendición ok entonces se puede especular pero para traer una verdad de la lección de la lección tres objetivos y el último es el más importante que adoremos al hijo porque es el salvador del mundo ok objetivos de la lección ya dijimos que hay tres de estos tres objetivos si usted considera que uno de ellos no lo siente como para tratarlo no lo trate y agarre los otros dos objetivos porque yo he leído lecciones he dado tantas lecciones que yo aparto si yo le enseño a esto que era como yo se lo iba a traer se lo voy a poner así usted ve que yo circule puntos ahí y dice otras partes leer sabe que significa eso que los puntos que están en cruzo no están marcados yo no los voy a tocar en la lección porque yo los consideré que podía avanzar más en los otros objetivos porque estas lecciones son largas hermano son aquí la tengo yo condensada entre hojas pero cuando tú vas al libro uno, dos, tres son seis hojas entonces eso te va a quitar tiempo y hay que condensar la lección y es uno de los puntos que el maestro se ve ahí enfrente cuando una lección es demasiado larga y es tan corto el tiempo todo queda inconcluso porque no se marcó los puntos más importantes no se marcó si acuerdan la lección de la semana pasada administración y preparación con anterioridad tú no tuviste la semana pasada ¿cuándo fue con tu esposa al operar la otra clase anterior? el muerto la clase anterior del sábado pasado ok la anterior pero tú te perdiste en una yo nací a perder ok entonces el punto es la del instituto fue el que se perdió o fue la del instituto así era ok entonces lo importante de los objetivos es y marcar ay que lástima que la marcar puntos no porque son muchas son tres son tres hojas entonces lo importante de marcar es detallar lo que usted quiere hablar ese día pero ya usted se preparó es más yo si agarro esta clase hoy yo la doy la estudié para traerle porque la íbamos a detallar con un poquito más de tiempo pero como ustedes no estudiaron y se tiraron una hora y media con ese quiz puntos a desarrollar lo importante es el desarrollo él tiene tres puntos aquí miren bien los tres puntos a desarrollar punto uno dice el nacimiento del rey este tiene esta lección tiene tres puntos a desarrollar punto uno el nacimiento del rey dice y una concepción milagrosa el cumplimiento de la profecía punto dos la búsqueda del rey los magos buscan al mesías y Herodes también lo busca para dos que lo estaban buscando y eso revela una gran verdad que el mundo busca por los peces al señor o para volarle cuello a nosotros entonces y tenemos los que realmente lo buscamos siempre va a haber gente que lo busca al señor por la bendición de él y hay gente que lo busca para apuñalarlo al señor y nosotros nos representamos ahí el cristiano hermano mucha gente nos quiere pero otros nos quieren pero le anexamos la otra palabra nos quieren matar nos quieren ver muertos colgados ahí usted sabe cuánta gente daría lo que tuvieran en la bolsa por vernos a nosotros tirado ahí en pecado y destruido y el número uno es Satanás a nosotros aquí como hermano si yo le cuento por ahí entonces punto a desarrollar importante dentro de esta la tercera la adoración al rey que es el punto culminante siguen a la estrella y adoran al rey en pocas palabras todo concluye en el 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 corral en el el establo perdón concluye ahí ellos tirados de rodillas y trayéndole presentes al rey entonces eso es la tercera parte a desarrollar y después la aplicación y conclusión que es aplicación y conclusión la aplicación hay dos maneras de cómo aplicar la lección importante teachers cuando son niños tú lo tienes que tú lo tienes que enfocar a ellos por 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 manualidades y entre más eh puntos de apoyo tengas es mucho mejor para el adulto puedes ir desarrollando los objetivos o las partes y ir aplicando en el momento ir aplicando ir aplicando pero cuando el punto de conclusión al final de la clase ¿verdad? al final de tu clase este tú consideras el punto a concluir entonces tú escribes una nota en tus apuntes para traerla con la aplicación y conclusión ¿qué se puede aplicar la navidad hoy en nosotros? ¿cómo nosotros podemos aplicar en nuestra vida? ¿qué es lo que nosotros podemos experimentar o hemos experimentado en la navidad en la natividad de nuestro señor? esa es la primera parte de la historia del nacimiento porque en semana santa se celebra lo triste que es la muerte de nuestro señor navidad significa nacimiento nacimiento la esperanza de vida eterna para nosotros entonces en la aplicación y la conclusión está en lo que nosotros conocemos como el tiro de gracia en la lección si no hay tiro de gracia en la lección es probable que la gente le oyó una lección más o usted le trajo la historia nada más la aplicación es importante en el teacher en los niños en los jóvenes en los teenagers en los muchachos pequeños ¿cuál sería la aplicación? enseñarles porque siempre debe de haber una aplicación cuando el niño es entendido máximo cuando tiene de 9 a 13 años ¿verdad? se le puede aplicar en decirles recuerden que ustedes donde quiera que vayan Jesucristo tienen que llevarlo en el corazón no dejarlo en la casa ni en iglesia hay que cargarlo aquí y como la gente va a saber que ustedes aman a Jesús porque ustedes lo llevan siempre en su corazón esa es una tremenda conclusión y el niño va a pensar y va a analizar sobre esa gran conclusión y puede anexar otras cosas más ahí el adulto es lo mismo ya en una manera más grande entonces y después termina la lección haciendo un llamado al pecador no se le olviden esos 7 puntos que son tema de la lección texto de la lección verdad central analizarla objetivo de la lección y es que todo el mundo salga adorando y celebrando el natalicio del Señor y los puntos a desarrollar aplicación y conclusión y llamado al pecador esa hoja les va a quedar a ustedes y yo se la voy a dar posteriormente porque quiero chequearlo que quiero decir con esto hermano que lo importante de la enseñanza es si tenemos capacidad entendemos como interpretar la clase como como sacarle el condensado hermano ya nosotros quedaríamos si saben las técnicas de enseñanza porque este es un paxo hermano de enseñanza incluso esto se puede aplicar en un mensaje el tema del mensaje el texto del mensaje introducción en el caso del mensaje verdad objetivo del mensaje punto a desarrollar del mensaje aplicación y garrote con el con el con el inconverso pum si no casó ya usted dio el mensaje pero lo aplicó y la persona se lo lleva en el corazón cuánta gente no se lleva el mensaje en el corazón aunque no lo acepten a Jesús pero usted dijo yo sentí que este mensaje estuvo de de fuego ya me quitaron el roto de fuego si o no porque llegó pregunta llamado al pecador al arrepentimiento que acerca a Jesús correcto se puede hacer el llamado si alguien necesita oración siempre si usted conoce el grupo que usted tiene y sabe que hay un incluso los niños hermano se les puede hacer el llamado porque hay niños que son quebrantados hermano que han tenido padres inconversos y han vivido una vida con el perdón de ustedes de perro hay hogares hermanos que son tristes decirlo y ese niño puede entregarle su vida al corazón hágale el llamado si son adultos con mucha más razón siempre después de una lección hermano hay que hacer el llamado al arrepentimiento porque esa es la conclusión sin llamado es como dejar como que la persona siempre ahora si no hay no hay inconverso a quien le va a hacer el llamado solamente que a los alumnos o un llamado o usted siente pasar al grupo hacer una oración depende de como el ambiente porque el espíritu santo hermano él es el que la atmósfera él lo pone bien linda hermosa si este sobre los llamados de un niño que no dice Dios que de los niños es el reino de los cielos entonces quiere decir que un niño no tiene pecado entonces como se podría aplicar un llamamiento a un niño aunque fuera aunque haya tenido una vida en el hogar desastrosa este niño creo yo de que no está consciente de lo que está pasando en su casa pienso ok te voy a responder por lógica no te lo voy a corresponder no te voy a responder por la escritura cuando un un niño este lleva en su cuerpo en su mente en todo su ser los problemas familiares ese niño está escaso de Dios ese niño necesita como que el señor se entrone en su corazón y hay niños que ya razonan y tienen una madurez abismal tienen una madurez tremenda el niño dominicano es una de las razas más tremendas un niño dominicano de 12 14 años él te dialoga como un adulto y yo los he visto son muchachos bien tienen una perspectiva bien tremenda entonces porque el llamado porque el llamado lo va a hacer el llamado como para que el niño entre a darle el espacio por ejemplo en esta clase de hoy que estamos hablando sobre el nacimiento de Jesús entonces tú le explicas el llamado que si el niño quiere el jovencito quiere claro que si una niña de 4 o 3 años no le va a hacer llamado pero ya nosotros sabemos que ya un muchachito de 10 12 14 años ya él razona y puede decirle tú quieres a Jesús en tu corazón no a bautizarlo porque está muy tierno para el bautismo pero le puede dar la oportunidad que él experimente el señor Jesús que lo entrone que haga que él nazca en su corazón los niños son del señor dijo dejar los niños que vengan al señor pero cuando nosotros vamos al libro de éxodo el señor le dijo le dijo a Moisés le dice ve la tierra prometida ve la tierra prometida cuando llegaba el tiempo pero todos los que están aquí ahora cuando él entró al monte y él regresó todos los que hicieron orgía y levantaron una estatua un becerro le dijo todos los que estuvieron ahí todo el pueblo que estaba ahí de los 20 años para arriba verán la tierra prometida de los de 20 años para arriba no mirarán la tierra todos murieron y para mí eso tiene un enfoque grande no quiero decir no quiero hacer doctrina pero el joven adulto comienza de 20 años de 18 o 20 años para los americanos el adulto tiene 18 años pero para bíblicamente él los hizo responsables de los 20 años para arriba bíblicamente ahora me fui a la parte bíblica 20 años ahora un niño de estos ellos nosotros lo catalogamos que ya tienen conocimiento pueden entrar en razonamiento y tú les puedes hacer el llamado para aceptar a Jesucristo como su salvador o que ellos no tienen pecado ellos tienen dos cosas tienen el pecado por el pecado por por herencia que los padres le dan esa herencia ellos cargan con esa herencia incluso se puede acortar la vida la vida de muchos de ellos por la herencia que le han dado los padres el padre es bebedor es fumador es drogo entonces el niño de 14 a 15 años eso lo trae en su cuerpo en su mente en su corazón ¿tú crees que no necesita un llamado que Jesucristo lo necesita? sí yo creo que sí porque lo necesita ¿viste? pero cuando ya llegan aquí y se comienza el Jesucristo va dentro de ellos y ya se puede bautizar para mí desde los 15 16 años cuando ya tienen uso de razón ya es edad ya es edad ¿había la respuesta? sí amén hermanos este Dios me los bendiga los quiero mucho posteriormente van a darse cuenta sobre algunas cosas que voy a hacer dentro de la obra que el pastor me ha dado luz verde espero en el señor que hayan aprendido en este curso amén hermanos que hayan aprendido en el curso pienso yo de que este esto se necesita para adentrar a trabajar en la escuela dominical amén hermanos estamos bien su opinión ya para ir Edwin sobre el curso un seminario de esto amén hermanos Rosalí esto a mí me ha ayudado demasiado por la razón como maestro que soy en la iglesia me ha ayudado como a ubicarme más para enseñar con mejor objetivo las clases para que sienta el alumno en su corazón la palabra que está impartiéndose me ha ayudado como a ordenar la clase me ha ayudado como poder yo entender ciertos puntos como ubicarla etcétera ok lo siente que ha sido beneficio hermana Olga y hermana hermana Vilma que son mujeres si la verdad que ha ayudado en la iglesia todavía a los jóvenes siempre está activa en la enseñanza a veces los jóvenes como que no están llegando mucho pero vamos a tratar con ellos pero si de verdad eso le enseña mucho para uno a poder rebrir con los jóvenes mucha enseñanza está bien bonito lo siente que ha sido beneficioso eso fue algo muy importante fueron 6 clases condensadas van a ser esa su opinión eso es importante para mi la opinión de ustedes para mi ha sido de suma importancia porque nos sirve escogemos más experiencia para poder llevar una lección y poder llevar el objetivo de que se espera lo que nosotros necesitamos aprender para poder enseñar al alumno que el alumno pueda aprender más de nosotros y estas clases han servido mucho para que nosotros tengamos más experiencia en cómo preparar una clase Amén Oscar bueno personalmente para mí sí yo siento que ha sido beneficio para mi vida porque yo no tenía idea de algunos puntos que se tocaron entonces ahora sí yo voy a más o menos tener una idea de cómo profundizarse más a la palabra y sí ha sido de mucho beneficio bueno que hermano Guillermo sí basándome en un versículo de la Biblia el conocimiento es muy importante para que el individuo no perezca y también al no tenerla el individuo perece por falta de conocimiento el conocimiento es muy importante para llevar este a la persona al ser humano a lograr objetivos y y a transmitir el conocimiento a otros sí es una bendición para mí el poder venir a las clases gloria a Dios y a veces uno puede decir que aprendí o le pueden hacer cuestiones que has aprendido pero a lo mejor en el momento no tenemos la respuesta pero en el caminar nos vamos dando la respuesta a esas preguntas que a veces nos hacen o a esas que a veces nos ponen entre la espada y la pared pero cuando uno ya está al frente y ya hace uso de esa enseñanza y dice guau valió la pena o vale la pena y motiva a los demás también para que si te pediría si te pido a ti con el hermano para ponerte un joven al lado no es que tú no estás joven si te pido a ti con el hermano ronaldo que me dé este seminario de seis clases a otro grupo te lanzaría este me lanzaría lo estudiaría y lo desplazado con la ayuda de Dios todo lo pongo en Cristo que me fortalece y la verdad es que si usted me dice hazlo lo voy a hacer y yo sé que donde me puedo apoyar porque está el maestro todavía ahí y también tengo las enseñanzas que le hacen mire hermano esto es multiplicación ok no bote los folletos esos folletos son horas de trabajo de su servidor ok ahí están invertidas más de 30 horas que se yo cuántas horas invertí ahí están bien elaboradas ok y la secuencia que lleva hermano Elías su opinión hasta me voy a parar ay santo antes que todo antes que todo que Dios lo bendiga a usted por este haber este tenido esa iniciativa para que lo necesitábamos mucho yo soy estoy participando como maestro entonces para mí ha sido una gran bendición porque esto yo lo esperaba como agua del cielo porque yo necesitaba esto que hemos estado estudiando pero el objetivo para mí principal es de hacer las cosas bien para Dios porque ese es el primer objetivo nosotros hacer las cosas para Dios pero después de eso este transmitirle lo que nosotros sepamos a alguien que no lo sepa y entonces por eso yo lo elogio a usted porque pienso que cuando Dios le da un don a una persona dice la Biblia que los dones son para el uso de la iglesia y la iglesia somos nosotros entonces es para que se lo permitan a otro por eso yo le doy a usted todos los créditos del mundo porque los está instruyendo y en el futuro si Dios me permite yo ya lo tenía lo que usted está diciendo esas hojas yo le tengo como 10 copias en mi casa y las tengo así y hay proyectos a largo plazo para y si ustedes vieron la dinámica si puede servir de algo en el futuro la dinámica de un maestro se puede copiar pero sea usted original ok siempre sea original y yo aprendí por muchos maestros y todavía tengo las puertas de mi corazón abiertas para aprender yo me voy a meter a seminarios esto y lo otro porque me gusta aprender y lo importante hermano la práctica hacia el maestro terminamos con Ronaldo y oramos al señor bueno yo creo que yo honestamente lo vine aquí al primer día al principio me sentí un poco incómodo con el hecho de que yo me sentía como más cómodo en la prédica que en la enseñanza entonces yo no sabía si había una relación o si eran diferentes yo no quería ponerme en un lugar que yo no lo deje por vida al principio me sentí así pero yo después desde el momento en que empezamos yo me sentí más cómodo y ahí cuál era el propósito del maestro y la predicación y la enseñanza son primas hermanos que van de la mano y todos los pasos de enseñanza se ocupan en la predicación con diferente dinámica y tópico amén hermano pues yo me hermano oh hermana Marixa opinó hermana Marixa quiero su opinión sobre el curso que hoy terminamos ya no pasamos un minuto sí creo que es de mucha ayuda amén yo quiero que pasen al frente hermano nos vamos a tomar de la mano muchos puntos que uno tenía amén me desluzado amén quisiera tenerlo aquí enfrente hermano un día que ha sido bueno para poder ponerlo a internet para que quede recuerdo estuvo bien marro salió recuerdo ya sí traga tu tu examen hermano qué le dices sí el tuyo sí ahí está yo se los estaré entregando el día que les entregue el certificado o probablemente antes como les dije un día mi primer paso me enseñaron y uno aprende de la gente uno no nace aprendiendo un día ustedes no saben como Dios me acercó a Guillermo en el futuro esto nos va a servir y se va a acordar de nosotros amén hermano yo quisiera que nos agarráramos de la mano haciéramos un círculo César y vamos a darle gracias a Dios porque terminamos este curso y gracias a las esposas que me enfrentaron a sus esposos que lo cuidaron lo mandaron bien comido y quiero expresarme hermano es un privilegio para mí transmitir lo poquito que el Señor o lo mucho que el Señor me ha dado y espero en Dios que esto le sirva en el futuro en su formación teológica y como persona recuerde hermano de que no lo sabemos todo nunca diga que lo sabe entre más sabe usted diga que lo que menos es saber siempre mantenga la humildad y sepa tratar a las personas ame a las personas sepan las tratar nunca lastigue al pueblo nunca predique con el corazón herido mejor diga pastor o superintendente hoy no me siento como con deseo de enseñar tengo un grave problema eso va a ser más saludable porque yo lo voy a saber comprender amén yo quiero darle gracias a mi Señor y quiero que todos oremos y le den gracias también a mi por mi persona este extrañé a mi pastor extrañé al hermano ángel que les pedía a ellos que estuvieran conmigo pero no fue posible por asunto de trabajo o compromiso pero terminamos gracias al Señor amén oramos hermano eterno Dios que te hace la gloria Señor en esta noche todas las gracias Padre eterno que te permitimos para nosotros orando gracias a Dios y a Dios a Dios que te hace la gloria hasta que nos ha ayudado 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 Oh Dios amado que tengas tu madrera y que siendo la vida de cada hombre ¿no? Bueno que… que seras tu Penniciendo la vida de un país en tu paz pasapunia la vida de aquellos que eres único ребен Gracias. Es probable que el próximo domingo vamos a entregar los certificados sobre este curso, hermano César, si le pide el permiso a su pastor para que esté el otro domingo acá con nosotros. Si puede, trate, si no es lo asunto, puede llegar por correr. Un aplauso. Gracias.